En el 12.26 iniciamos los planes de escape con Pablo Cruz, quien se fue al occidente de Bogotá a un flashmove folclórico sobre la edición 45 del Torneo Internacional del Joropo. Pablo, ¿en qué consiste esta actividad? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo los saludo desde el occidente de Bogotá con esta muestra folclórica. Miren esta belleza, porque 100 parejas de baile se tomaron un flashmove. Flashmove es una actividad que consiste en espontáneamente bailar acerca de un ritmo, en este caso el Joropo, porque se viene la versión número 45 del Torneo Internacional del Joropo que se va a llevar a cabo en Villavicencio. Pero aquí está conmigo Diego Fernando Roja, el director de esta corporación de arte, Danzat. Diego Fernando, buenas tardes y cuéntanos por qué se tomaron ese centro comercial. Buenas tardes. Uno de los factores primordiales de Juntos Construyendo la Gobernación del Departamento del Meta es que todo Colombia se desplace a la celebración del 45 Torneo Internacional del Joropo donde tendremos aparte las muestras culturales, nuestras tradiciones, nuestra comida, nuestras tradiciones y en general la fiesta llanera. Están todos cordialmente invitados a Villavicencio. O sea que vamos a estar al ritmo del arpa, del 4 de las maracas. Vamos a totear piso, como decimos, arpa, estoy que me toteo piso. Así como estas parejas 100 que hay en el día de hoy acá, van a haber más de 4 mil parejas bailando en el Joropódromo como que es un espectáculo sin igual en la avenida, por la parte de Postobón. Tendremos coleo del Torneo del Reinado y grandes sorpresas. Muchas gracias. Pues yo me quedo con bailando aquí con mi compañera. Venga, sigamos zapateando. Y me tratando ustedes programas en Colagenda de Escape.